bien entonces amados hermanos hoy vamos a tratar la biblia parece que contradice pero eso lo vamos a aclarar hoy día porque hay contradicción pero lo que le traigo al respecto contradicciones hay mucho en la biblia pero hoy uno no más lo vamos a ver si este tarea bueno empezar de todo las contradicciones pero posiblemente lastimamos más conciencia es mejor sólo lo que traigo por el momento hoy le traigo hoy le traigo hermanos hechos de los apóstoles 16 31 hechos de los apóstoles 1631 allí habla apóstol pablo el apóstol a los gentiles que éramos nosotros si es que la palabra gentiles es eso habla de un inconverso podríamos decir seguimos siendo gentiles por genética pero aceptando a jesucristo ya lo vimos el que se acerca de corazón llega a ser hijo de dios eso ya lo vimos hechos 16 31 allí está la primera contradicción al respecto de lo que vamos a hablar hoy día que dice cuando le hicieron una pregunta al apóstol pablo y si las son dos personas personajes que fueron presos pero fueron deliberados por el ángel y entonces le hicieron una le hicieron una pregunta estos siervos de dios 16 31 el verso 30 ahí hacen la pregunta el carcelero el verso 30 dice de esta manera dice sacándolos y sacándolos les dijo señores dijo el carcelero dijo el carcelero que debo hacer para ser salvo te das cuenta aquí hace una pregunta entonces la respuesta fue en el verso 31 que allí nos enredamos o se enreda el mundo entero dice pablo y si las respondieron cree en el señor jesucristo serás salvo tú y tu casa creyendo en el señor jesucristo seremos salvos pero aquí el que solo lee esta cita posiblemente podríamos decir y puede decir aquel que la haya leído va a decir que va a decir entonces creyendo en jesucristo bueno creo y apunto y hay otra cita con dos le voy a mencionar por el momento las contradicciones me estoy refiriendo mismo apóstol pablo a los romanos capítulo 10 verso 9 ahí hay otra cita que contradice pero no hay contradicción ahorita le vamos a aclarar entre comillas o entre paréntesis aquí parece que contradice parece que son contradicciones pero no contradice la palabra de dios jamás contradice a veces que lo traduce traduce el ser humano a la ligera así lo vio y así lo tradujo y así lo pasa a creer y así ya lo predicó pero la biblia quiere mucho atención romanos en la carta al apóstol pablo a los romanos capítulo 10 verso 9 otra contradicción al respecto como dice ya lo vimos el libro de los hechos de los apóstoles por el mismo apóstol apóstol pablo y acompañado con silas ya lo vimos apóstol pablo dice aquí a los romanos capítulo 10 verso 9 dice 19 dice de esta manera que si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeras en tu corazón que dios levantó de los muertos con eso serás salvo mira estas dos citas mi querido hermano querido hermano yo le quiero aclararle estos estas citas para que analizándolo bien salgamos tengamos una conclusión pero una conclusión real porque si solo vamos creyendo en jesucristo y confesando este hacia la boca que jesucristo es el hijo de dios está bien pero ahí viene y ahí viene como ya le he dicho siempre ahí viene la otra parte y los borrachos creen o no la creen confiesan o no la confiesan la respuesta sería pues si es lógico si creen y confiesan y los otros maliantes hablemos de otros de otros maliantes creen o no la creen esas son las preguntas la seguimos respondiendo pues si la creen aunque vil asesino vil secuestrador entre otros pues cree y la confiesa entonces y aquellos maliantes será salvo mira nada más como que contradice podríamos decir no 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 será salvo y entonces que hace falta pues las obras para que obras y aquí aquí no lo están mencionando obras aquí lo está diciendo cree en el señor jesucristo será salvo tú y tu casa eso fue hecho 16 31 y romanos la carta del apóstol pablo 19 sólo confesar o sea decir con la boca que jesús es el hijo de dios con eso será salvo bueno y la maldad pues y la maldad que comete el ser humano cómo está eso ya para terminar esta parte santiago 2 19 para que veas santiago lo secunda pero no podríamos decir lo contradicen entre predicadores no no hay contradicción mi hermano mi hermana no hay contradicción el problema es que el ser humano o el predicador uno uno mismo a veces lo enredamos la biblia nos enreda santiago 2 19 dice tú crees que dios es uno bien haces mira creyendo no te digo que es mal sino que está bien creyendo pero aquí viene aquí viene entonces también los demonios creen y que más ya nos ganó aquí dijo pablo creen el señor jesucristo con eso será salvo ah bueno y el diablo entonces los demonios creyendo serán salvos no la respuesta sería no pero si diablo o el demonio nos ganó si nos ganó nosotros solo profesamos y creemos y con eso nos confiamos que seremos salvos ahora y los demonios creen pero nos ganó un punto más ¿por qué? porque tiemblan la solución entonces de este problema que se ha metido el mundo entero se ha metido en un problema si nos hemos metido en un problema porque solo creemos y así predicamos creyendo en el señor jesucristo seremos salvos y si hasta los demonios creen y porque no serán salvos bueno posiblemente argumentamos en una o en otra manera este argumento esta cita pero en una sola palabra mi hermano si se habla de los demonios de los demonios bueno dicen creen y tiemblan pero no tienen hechos igual el ser humano a lo mejor aquí como le hemos dicho no solo es cuestión de creer no solo es cuestión de confesar sino quiere su demostración todas las cosas que se hacen en esta vida tiene su demostración pero le hago una aclaratoria al respecto y por qué así habla la biblia hermanos así habla apóstol pablo creen en el señor jesucristo confíese en el señor jesucristo dijo apóstol pablo entonces por qué dijo así mira hay que investigar al fondo hay que investigar a qué se está refiriendo entonces la palabra de dios ya lo vimos de antemano entonces de antemano no sé cuándo le tuve predicando acerca de la circuncisión si un judío hablando de un judío a los ocho días de nacido a los ocho días lo llevan a la circuncisión cuando hable de circuncisión a los ocho días de nacidos llevan a la circuncisión y el gentilismo totalmente la gran diferencia porque no hacía no hacen la circuncisión por esa razón entonces aquí si te das cuenta hay que investigar hay que investigar eso es el primer paso hay que investigar a quién se está refiriendo mencionando estas palabras y además te das cuenta entonces pero vayamos viendo para un hincapié al respecto un hincapié al respecto porque hay más citas pero bueno un hincapié nada más vayamos viendo Mateo vayamos viendo Mateo libro de Mateo para que veamos capítulo 19 y su verso 16 ya le dijimos ya estamos diciendo que un judío hay una gran diferencia lo que le restaba el judío es porque no aceptaron a Jesucristo vamos a ver que dijo Mateo 19 16 vino uno entonces el joven rico me estoy refiriendo está refiriendo la biblia la palabra de dios se está refiriendo al joven rico verso 16 Mateo 19 16 maestro maestro bueno que bien haré para tener la vida eterna mira que pregunta hizo este este judío este este judío esto hizo esto esto hizo la pregunta que bien haré para heredar la vida eterna ahora la respuesta porque porque me llamas bueno si ninguno hay bueno sino uno es dios pero si quieres entrar en la vida guarda los diez mandamientos muy bien guarda los diez mandamientos pero que respondió porque era judío esto recuerda esto no puede responder un gentil esto no puede no debe responder un gentil así de la misma manera y que dijo aquel y que dijo aquel entonces aquel judío que dijo el el judío respondió el joven rico respondió dijo el dieciocho cuáles mira cuáles y jesús respondió y dijo no mates no adulteres no robes no dirás falso testimonio honra a tu padre a tu madre y amarás a tu progeno como a ti mismo y así y entonces que dijo el joven o el judío dijo todo todo esto lo he guardado desde mi juventud ahora la pregunta y a un gentil lo había lo ha guardado desde su juventud te das cuenta la conclusión entonces un judío aparte de que lo hacían al octavo día se circuncidaban y aparte de eso desde su juventud vienen enseñados de cómo guardar los mandamientos yo te estoy refiriendo entonces la ley de Dios si y también ceremonias rituales le venían enseñando a un judío y ahora la pregunta a un gentil pues es la viceversa la contraria la parte contraria y pues no hay mensaje para ellos no hay mensaje para ellos por esa razón entonces y por qué mencionó creen en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa a quien le está aplicando esas palabras a quien le dijo esas palabras porque si lo aplicamos al mundo entero incluyendo gentiles no cuadra mi hermano no cuadra yo te digo no cuadra porque aún es una cosa hablando con judíos y es otra cosa hablando con gentiles porque desde cuando venían entonces vayamos viendo también entonces también Juan 4 vayamos viendo porque la cita hay por un lado otro por un lado otro hay citas Juan que le llamamos San Juan yo no le llamo San ¿por qué? porque la palabra San quiere decir Santo entonces yo le digo nomás Juan 4 te das cuenta cuando el 4 1 en adelante hay el encuentro de la mujer samaritana con Jesucristo un encuentro ahí estuvo la conversación entre Jesús y y la mujer samaritana pero si te das cuenta el verso 9 te das cuenta que respondió Jesús en la esa conversación le dijo hacia la mujer Jesús le dijo a la mujer mujer dame agua para beber aquí está la respuesta de un judío a un gentil verso 9 la mujer samaritana dijo pregunta le pregunta a Jesús ¿cómo? tú siendo judío me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana ahora menciono estas palabras porque judíos y samaritanos no se tratan ahí está la conclusión mi hermano aquí está la conclusión juan 4 9 ahí está dicho entonces predicho que yo diga un gentil y un judío no se llevan no se trata mucho menos se saludan miren entonces para que se le pasara el evangelio pues no entonces no había ahora sí no escuchaban la palabra de Dios hay una gran diferencia entre judío y gentil por eso lea usted detenidamente esto es mi invitación hoy día leamos detenidamente por qué mencionó estas palabras creen el señor jesucristo será salvo lea detenidamente y analice hasta analicemos profundamente por qué dijo entonces que si confesares con tu boca y creyeras en tu corazón que jesús ahora sí que vino de carne y sangre y entre otros será salvo por qué menciono esas palabras no porque esa se refiere creer creer en el señor jesucristo será salvo tú y tu casa si confesares con tu boca y serás salvo que le dijeron allá este apóstol pablo habló si te das cuenta a qué se está referiendo hay dos para que sepas para que sepas para que sepamos para escarbar en la biblia mi hermano mi hermana también este creer en el señor jesucristo es el primer paso de entrar entonces a las cosas de dios podríamos decir es la llave para entrar repetidas veces hemos dicho apocalipsis 320 repetidas veces y eso cuadra cuadra entonces apocalipsis 320 jesucristo se está tocando la puerta a tu corazón si tú le abres la puerta va a entrar contigo por eso cuadraría entonces creer en el señor jesucristo será salvo tú y tu casa pero podemos enumerar entonces será que sólo creyendo en el señor jesucristo seremos salvos será y puedes puede asomar más textos ya hemos mencionado algunas veces hemos citado algunas veces no hay necesidad del bautismo no hay necesidad de guardar los mandamientos no hay necesidad de seguir la paz con todos y la santidad porque la biblia si lo dice entonces como que ya no hay necesidad podemos enumerar muchas cosas no mi hermano la respuesta está uno hay que investigar a qué se está refiriendo porque los judíos solamente le restaba le restaba no más creer en el señor jesucristo y nada más bueno pero otro si usted empieza a investigar también como ya le dije ese es el inicio el principio la para creer en el señor jesucristo ese es el inicio de ahí viene el segundo el tercero el cuarto podemos enumerar que lo que sigue pero el tiempo no me permite por esa razón hay que investigar a fondo entonces la palabra de Dios ya le dije un judío ya lo vimos eso desde mi niñez vengo haciendo dijo un judío ya lo vimos que dijo Juan cuando allá en su ya lo vimos cuatro nueve que un judío y un gentil no se llevan claro que no se llevan no se mezclan judío judío es un grupo y gentil es por otro judío con la palabra de Dios gentil sin la palabra de Dios entonces posteriormente si si pasó el evangelio pero si pero si te das cuenta hay una gran diferencia judíos venían siendo la circuncisión desde su niñez ocho días de nacidos y un gentil pues no hacían las cosas de Dios ahora vamos viendo Mateo última cita porque el tiempo no me permite Mateo 28 Mateo 28 entonces ahí está pasmada y ahí terminamos eso vamos a ver la vida de un gentil la vida de un gentil por la boca de Jesucristo mencionó estas palabras Mateo 28 empecemos desde el 19 Mateo 28 19 y 20 eso es la vida de un gentil por eso hay que investigar profundamente por qué dijo esto el apóstol el apóstol Pablo por qué mencionó que era en el Señor Jesucristo por qué hay que investigar ya le dije hay que entonces investigar para salir en la conclusión por qué pero ya le di más o menos la idea uno hay que investigarlo si no le decía un judío el otro porque es el inicio entonces es la llave es el inicio de cómo creer en el Señor Jesucristo y ahí va a seguir otras cosas para la vida eterna podemos aquí enumerar pero bueno ya le he mencionado en otras prédicas ya le he dicho en otras prédicas pero si el tiempo nos permite el día domingo vamos a estar analizando vamos a seguir y de ahí ya ya hemos visto 28-19 eso es para los gentiles y en el tiempo de Jesucristo dice por tanto id y hace discípulos por todas las naciones ya no se refiere a sólo judíos ya no se refiere a aquellos entonces los primeros cristianos los primeros creyentes sino que al mundo entero por eso dijo 19 20-19 el libro de Mateo 28-19 que yo diga 28-19 por tanto id y hace discípulos a todas las naciones ya no se refiere a judíos sino que refiere al mundo entero a gentiles pero date cuenta dice bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pero el verso 20 dice no le dijo que crean en el Señor Jesucristo y bautízenlo no 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 mi hermano por eso hay que detener hay que leer detenidamente hay que analizar todas las cosas antes de hablar si podemos decir entonces creen en el Señor Jesucristo pero hay que saber que es lo que sigue no solamente creen en el Señor Jesucristo para los gentiles y para los judíos solamente eso les restaba aunque no lo no lo vivieron como se debe pero le fueron enseñados un judío en cambio un gentil le fue dicho el verso 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado y hay bastante ¿cuántos? ¿quién sabe? hay mucho porque no venían practicando ni una cosa en sí mismos posiblemente pero no tienen la Biblia a la mano lo hacían a su alcance los gentiles aquí ya lo dijo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado mira y para un judío pues no le dijeron así que que guarden todas las cosas lo que le restaba es Señor Jesucristo que lo colgaron lo mataron solamente por eso en cambio aquí en cambio aquí entonces a un gentil enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo pero haga notar léala reléala para poder compartir el día de mañana la diferencia entre un judío y un gentil por eso a quien le fue dicho cree en el Señor Jesucristo y con eso será salvo a quien le fue dicho hay que investigar bien las cosas pon la otra salida para que usted lo busque por un lado otro ya le dije hay que escarbar por el otro lado es el principio entonces es el inicio de cómo acercarnos con Dios creer en el Señor Jesucristo y con eso pero ahí viene los demás hay que enumerar unos unos cuantos hay mucho en la Biblia por supuesto pero por el momento ojalá que me haya entendido aquí terminamos por el momento que Dios lo siga bendiciendo en la Biblia no 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 Gracias.